Os voy a explicar cómo ha hecho este juego de aquí, que es de que eres un gato y persigues a este pez por puntos. Primero explicaré la agotación del gato. Primero de todo, notaréis algo muy parecido entre estos cuatro, que son para que el gato se mueva. Tenemos para arriba, para abajo, para al lado y para el otro lado. Son para que, si notáis que se mueve, que mueven las manos o algo así, es que le he añadido animaciones para que quede como más guapo y no se vea muy seco. Así sería si no tuviese la animación. Se queda un poco feo. Con la animación queda un poco mejor. También, cuando toque al pez, se le añadirá un punto. Que lo he logrado con esto, de aquí, que es el código que hace que le ponga puntos y a un sonido de miau. Cuando toque al pez. Y el pez también tiene un poco de computación hecha. Básicamente, le he añadido que haga para siempre, que se mueva para cualquier lado, básicamente. Y que tiene aquí un movimiento que le he creado para que quede más guapo. Y que, bueno, espere 0.1 segundos para cambiar de disfraz. Lo mismo con el gato. Y pues queda guay. Ahora voy a enseñar cómo se jugaría con esto. Yo no le he añadido animación de ganar, pero bueno. Lo puedes conseguir, cuantos puntos quieras. Yo esta vez conseguiré solo 10. Como un ejemplo. Vale. Y pues ese es el juego, ¿no? Le he añadido. Y. Y. Do.